Hola, mi nombre es Armand Kiss de GanadineroSinTrabajar.com Y en este pequeño video quiero Quiero recomendarte una técnica Una técnica que te va a ayudar a ganar mucho más dinero Así que préstame mucha atención Porque esta técnica te va a ayudar mucho, mucho, mucho Y realmente te va a ayudar a ganar dinero A ganar más dinero Como debes de saber, las personas no logran lo que quieren Por una simple razón ¿Y sabes cuál es esa razón? Esa razón está acá En el pensamiento, en las creencias, en tu cerebro Ahí está Yo creo que ahí se encuentran todos los problemas que tú tienes Para lograr todas las cosas que quieres Está en tu pensamiento Entonces vamos a cambiar ciertas creencias Ciertos patrones de pensamiento Que ahora mismo debes estar teniendo Que te están impidiendo hacer dinero Como debes de saber O si es que no sabes Voy a contarte un poco Yo estoy estudiando PNL Que es una rama de la psicología Y en esta rama de la psicología Y en esta rama de la psicología Te enseñan A cómo acceder a tu cerebro inconsciente Voy a explicarte un poquito sobre esto Como debes de saber En nuestro cerebro existe el consciente y el inconsciente Entonces el inconsciente es el 90% de tu cerebro Entonces el inconsciente es el cerebro más poderoso Y ahí están grabados las creencias Las creencias limitantes Que te están impidiendo hacer todo el dinero que quieras Y con este ejercicio vamos a entrar a tu cerebro inconsciente Para que elimines esas creencias Esos patrones de pensamiento Que te están impidiendo hacer el dinero Así que préstame mucha atención Hoy vas a eliminar esas creencias Y vamos a acceder a tu cerebro inconsciente Para que soluciones Para que elimines Para que elimines toda esa basura mental que tienes Todas esas creencias limitantes que tienes Y cuando una vez que elimines esas creencias De tu cerebro inconsciente Por fin vas a actuar Para hacer el dinero que quieres Así que préstame mucha atención Este ejercicio es una técnica de PNL Y como debes de saber Yo soy facilitador en procesos de cambio con la PNL Y como puedes ver acá tengo muchas, muchas hojas Muchas hojas tengo Y en el cual, en estas hojas Todo el material que estudio Está recopilado en estas hojas Y lo he aplicado a mi propia vida Y sinceramente Me está dando resultados En muchas áreas de mi vida Tanto financiera, de relaciones De salud Me está dando muchos beneficios Estas técnicas de PNL Así que Ten confianza en esta técnica Simplemente aplica lo que te voy a decir Y Y vas a tener resultados Estoy casi muy, muy seguro Que vas a tener resultados Más resultados económicos Al aplicar Cuando termines de hacer esta técnica Vas a hacer mucho más dinero Así que Prestame mucha atención Y Sigue todos los pasos que te voy a indicar Esta técnica se llama La técnica Es una técnica de programación neurolingüística Llamada la deuda emocional Esta técnica dice que Muchas personas no hacen No ganan dinero porque Inconscientemente Están pensando que Alguna persona que le ha hecho daño En su vida pasada O sea, en anteriores años Alguna Piensan que Alguna de esas personas Le ha hecho mucho daño Y piensa que le debe Piensa que le debe Le debe perdonar Y piensa que también le debe dinero Así que Con esta técnica Vamos a eliminar Ese Ese resentimiento Que tienes Hacia esas personas Que te han hecho daño Y piensas que te deben Y porque Tu cerebro inconsciente Piensa Que alguien te debe Obviamente Te mantienes Estático No haces nada Para lograr tus metas Porque estás esperando Que esa persona venga Y te pague Un dinero Te pague Por el daño Que te ha hecho Y Tú no te das cuenta No te das cuenta De eso Porque es inconsciente Como debes de saber La misma palabra Lo dice Estás inconsciente No eres consciente De tus actos Por eso Por eso el inconsciente Es Lo más poderoso Lo más poderoso Y Ahí está la clave Para Para eliminar Esas creencias Limitantes ¿No? Entonces Entonces Vamos a hacer Este ejercicio Como te venía diciendo Este ejercicio Es la deuda emocional Entonces Tu cerebro inconsciente Siente Que alguien Alguna persona Te debe Y estás esperando Que esa persona Venga Venga Y te pague dinero Y como estás esperando Te mantienes Estático No haces nada Para ganar El dinero Que quieres Y Es una creencia Limitante Como te debes De dar cuenta Entonces Vamos a eliminar Esa creencia Con Esta técnica Primero Levantas la mano Por favor Antes de levantar La mano Piensa 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 Cierra Cierra tus ojos En este momento O mira Acá Mira Acá Que son las claves De acceso ocular Cuando miras acá Recuerdas Recuerdas Muchas cosas Y Cuando estás mirando Hacia este lado Es cuando recuerdas No Es Es una clave De acceso ocular Entonces La mirada Para arriba A la izquierda Es 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 De los recuerdos Entonces Cuando tú miras acá Recuerdas más fácilmente Entonces Por favor Mira A la izquierda Arriba A la izquierda Y mira Y recuerda Quien Que persona O que personas De tu vida Te han hecho daño Y piensas Que te deben dinero Recuerda Mirando Como te dije A esta dirección Recuerda Recuerda bien Recuerda Que tu cerebro inconsciente Recuerde eso Listo Lo Recordaste Recordaste Quien te debe dinero Quien crees Que te debe dinero Que persona Te ha hecho daño Y te debe dinero Una vez que has recordado esto El primer paso Para Hacer esta técnica Es Levantar una mano Levantas la mano Así Así Levantas la mano izquierda Y lo levantas acá Y miras la palma De tu mano La palma De tu mano Esta parte Miras la palma De tu mano Y dile Dile todo Lo que le quieres decir A esa persona Pongamos un ejemplo Digamos que esa persona Te ha hecho Mucho daño Te ha humillado Te ha Te ha Te ha hecho Quedar mal Frente a otras personas Te ha Te ha maltratado Supongamos Físicamente Te ha Te ha humillado Te ha maltratado Físicamente Te ha Te ha hecho Quedar en ridículo Por ejemplo Frente a otras personas Entonces Todas las cosas Que te ha hecho Esa persona Díselo Díselo Mirando la palma De tu mano Vamos a poner Un ejemplo Me has hecho Mucho daño Me has hecho Quedar mal Frente a mis Familiares Me has humillado Frente a mis Amigos Me has Me has maltratado Físicamente Me has hecho Creer Que no sirvo Para nada Entonces Dile todo Lo que le quieres Decir A esa persona Levantando la mano Y mirando la palma De tu mano Como lo estoy haciendo yo Una vez que termines De decir Todo Todo lo que Le debes de decir A esa persona Y díselo Sinceramente Como si estuviera Él Frente a ti Piensa que la palma De tu mano Es esa persona Díselo Díselo sinceramente Todo el daño Que te ha hecho Una vez que has Terminado de decirle Todo lo que Le querías decir Bajas la mano Bajas un rato La mano Y luego En esta mano La mano derecha Lo pones así En esta posición Y Le dices A esa persona Piensa que también Piensa que La persona Que te ha hecho daño También es esta palma De tu mano Entonces Dile todo lo que Has aprendido De Todo lo que Le has dicho acá Dile todo lo que Has aprendido Por ejemplo Dile que Gracias a ti He aprendido A ser disciplinado Gracias a ti He aprendido A que Todo se puede lograr En la vida Si 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 trabajas Si trabajas He aprendido A que He aprendido A A no mantener Un estático Y hacer las cosas Hacer que las cosas sucedan Que las cosas sucedan He aprendido A He aprendido A trabajar En el equipo Gracias a ti He aprendido A A amar A mis seres queridos Entonces Todas las cosas Que has aprendido De esa persona Que te ha hecho daño Todas las cosas Que has aprendido Díselo acá Díselo acá Y díselo sinceramente De corazón Como si esa persona Estuviera Acá En esta palma De tu mano Una vez que termines De decirle Todo Una vez que termines De decirle todo De nuevo Levantas esta mano Levantas esta mano Y Le dices Todo lo que has aprendido Le dices Todo lo Todo lo que has aprendido Todo lo que has dicho En esta palma De tu mano Se lo dices De nuevo Le dices Le dices Que Que tomas esto Levantas esta mano Esta otra mano Y le dices Que Y le dices que Ya no me debes nada Simplemente Levantas esta mano Y le dices Y le dices Ya no me debes nada Ya no me debes nada Tomo esto Tomo esto Como un pago Tomo estos aprendizajes Como un pago Por el daño Que me has hecho Tomo esto como un pago Y le dices Ya no me debes nada Ya no me debes nada Ya Ya aprendí Estas lecciones Y esto es un pago Estas lecciones Es un pago Por lo que me debías Ya no me debes nada Díselo sinceramente Levantando esta mano Que son los aprendizajes Y le dices Que Ya no le debes nada Ya no me debes nada Y Te libero Le dices Te libero Y esta palma De tu mano Que lo tenías En esta posición Ahora lo volteas A esta posición Entonces Lo volteas A esta posición Y bajas Bajas tu brazo Hasta Hasta tu hombro Y lo bajas Y Le dices Que Esa persona Ya no te debe nada Y Lo has liberado Lo has liberado Le dices Ya no te debo nada Y te libero Tomo esto como un pago Por Por el daño Que me has hecho Ya no me debes nada Entonces Bajas el brazo Y Luego Luego Estos aprendizajes Lo 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 llevas a tu corazón De esta manera Ya no me debes nada Tomo esto como un pago Ya no me debes nada Te libero Ahora soy libre Lo dije sinceramente Lo dije sinceramente De corazón Honestamente Y Bueno Aquí finaliza el ejercicio Y Tu cerebro Inconsciente Tu cerebro Inconsciente Ya ha perdonado A esa persona Y ya Ya siente Que Ya Ya siente Que esa persona Ya no te debe nada Y por ende Ya no te vas a mantener Estático Y Vas a tomar acción Para lograr tus metas financieras Este ejercicio Lo haces Ya Acá finalizo Este ejercicio Lo vuelves a hacer Cuando termine Este video Lo vuelves a hacer Y Lo haces Detalladamente Para que Realmente funcione Este ejercicio Este mismo ejercicio Lo haces Con todas las personas Que te han hecho daño Yo no sé Cuantas personas Te hayan hecho daño Y estés pensando Inconscientemente Que esas personas Te deben Entonces Piensa bien Bien O reflexiona bien Cuantas personas Te han hecho daño Entonces Lo anotas En un papel Anotas todas las personas Que te han hecho daño Y haces este mismo ejercicio Con cada persona Que te ha hecho daño Entonces Una vez que culmines Hacer este ejercicio Vas a estar liberado Tu cerebro inconsciente Ya va a estar liberado Y va a tomar acción Para lograr Tus metas financieras Bueno Ese es el ejercicio Que quería que Que hagas Personalmente Yo he aplicado Este ejercicio Y mis ingresos económicos Han aumentado Así que Funciona Funciona Esta técnica Lo han creado Dos genios Richard Vander Y John Grinder Son dos genios Y han aprendido Esta técnica De Terapeutas Muy exitosos En la historia Entonces Esto es una Técnica de psicología Que es muy Muy poderosa Y como te dije Personalmente He aplicado Y estoy Incrementado Mis ingresos Y yo sé Que a ti También te va a funcionar Bueno Seguiré enviándote Más audios Artículos Y videos Mi nombre es Arman Kis De Ganadinero Sintrabajar Punto com Para más Técnica de psicología Técnica de psicología Más audios Técnica de psicología De Técnica de psicología Gracias por ver el video.